Un ambicioso programa de actividades culturales se cocina para realizarse entre abril de 2022 y abril de 2023, cuando Guadalajara ostentará el título de Capital Mundial del Libro. Bajo la coordinación del alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro, sesionó el Consejo Consultivo de la Capital Mundial del Libro, del que forman parte las universidades locales, entre ellas la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la Feria Internacional del Libro, el Colegio de Jalisco y la Cámara de Comercio. Los integrantes del Consejo señalaron que se necesita llevar a cabo una amplia campaña de difusión para que los ciudadanos de a pie se enteren de que Guadalajara es la capital mundial del libro y así se sumen a las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año. Lemus Navarro propuso que se asignen 10 millones de pesos para entregar vales de 200 pesos para que cada niño adquiera un libro como parte de un programa de iniciación a la lectura. Basados en esa idea, se nos ocurre proponer un programa en el cual dentro de las escuelas primarias podamos entregar un vale de iniciación a la lectura para canjear en librerías, que aquí lo discutamos, ¿no? 200 pesos en escuelas primarias, no lo sé, y entregarle el vale y que pueda ir a la librería de su preferencia y únicamente canjearla por libros, solamente por libros y si es que ustedes lo ven bien, lo abrimos a todos los libros. Tomás de Ijar Ornelas, colonista del Arzobispado de Guadalajara, explicó que se pretende que los 2.5 kilómetros del paseo alcalde se conviertan en una sala de lectura con el apoyo de los 25 kioscos que ya están instalados en esa vía. La idea es que por medio de internet puedan descargarse libros gratuitos y que esos kioscos vendan también libros a bajo precio. O evitar que sean expendios de frituras, golosinas, bebidas, cigarrillos, publicaciones de todo tipo, antojitos y hasta periódicos o revistas en micadas, ¿eh? Ya, así, como exhibición más bien, por libros, tarjetas postales, fotografías actuales y de época, artesanías, infografías, mapas, souvenir de todos los aliados de Guadalajara, capital mundial del libro. La regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Cultura, Candelaria Ochoa Ábalos, propuso que se diseñen talleres para que los niños y jóvenes aprendan a imprimir libros artesanales, que se impulse a editoriales independientes y que se integre a las ciudades hermanas de Guadalajara en el programa de actividades. También me parece que podríamos hacer una exposición de los libros que Guadalajara ha impreso. Hay uno sobre la arquitectura de Guadalajara y hay otros más que se pueden también promover porque muchas veces, por lo menos lo tengo como experiencia como regidora y como diputada federal, que se imprimen los libros, la gente los guarda en un paquete y luego los regala. Entonces, bueno, pues que hagamos un uso de esos libros que tenemos en bodega, supongo. Por parte de la FIL, la directora de contenidos, Laura Niembro, señaló que para el arranque del programa, el 23 de abril, día del libro, esta vez la lectura en voz alta se haría en el paseo alcalde. A la sesión acudieron también el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, el presidente del Colegio de Jalisco, Roberto Arias, así como el presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Uranga. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.